Instituto de Capacitación SECAM, VEN y conoce nuestros cursos de capacitación para la minería. Nueva y moderna infraestructura, amplia sala de clases con equipamiento de primer nivel. Cursos online, en su nueva plataforma de educación virtual. Clases prácticas con maquinaria real, operador de maquinaria pesada, operador polifuncional de equipos pesados, operador de planta minera, mantención electromecánica, guardia de seguridad OS-10, administrador de bodega, soldador calificado, sistemas fotovoltaicos y termosolares. Visítanos en Patricio Lynch 770 o en secam.cl. SECAM, líderes en capacitación minera.